Música ¿Cómo considera el aporte de la participación ciudadana a la hora de decidir políticas de seguridad? Muy buenas, muy buenas, me gusta lo que están haciendo ahora con la seguridad que pone esa gente y está funcionando bastante bien. La gente del barrio pienso que tendría que ponerse un poquito más e intervenir un poco más, porque yo veo que la gente en muchas oportunidades se queda y no sabe que dentro del barrio puede responder a ir al centro de gestión y movilizar cuando hay una cosa de inseguridad en la zona. Y pienso que estamos encaminados en este momento con el gobierno de la ciudad y me parece que el aporte, bueno, tenemos que darle también su tiempo, ¿no? Música Una vez que se detecta un delito a través de las cámaras, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, como nosotros están con GPS georreferenciados, se envía el vehículo que es más cercano y se trata de detener al delincuente, obviamente, ¿no? Si estamos en ese barrio, actuamos nosotros, si no estamos, le damos rápidamente la orden a la federal para que ellos puedan intervenir. ¿Cuántas cámaras está previsto instalar aquí en la Comuna 4? Ya instaladas 26 al mes de noviembre y pensamos llegar a 60 para el mes de marzo. Música 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 Música